Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La información nos ubica en la capacitación gratuita que dio el licenciado Enrique Mancilla para la utilización de la reanimación cardiopulmonar, RCP, y también el uso del desfibrilador externo automático, DEA, para voluntarios APO, amigos de pacientes oncológicos y colaboradores del Hospital de Día Oncológico. Bueno, salió la posibilidad de dar estas charlas de RCP, que yo lo hago habitualmente porque me dedico a esto. Hace más de 12 años que trabajo en los servicios de medicina laboral de las empresas petroleras, sobre todo en Comodoro Rivadavia. Aquí me formé durante 5 años y, bueno, tengo mucha pertenencia con el lugar, así que, bueno... Te emociona, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que mi lugar en el mundo es este hospital. Y acá estoy tratando de dar una mano en lo que puedo, en lo que sé hacer, y también soy egresado de la Universidad Pública, también siento la responsabilidad de devolver todo lo que la comunidad me dio, y por eso estoy acá. En cualquier momento volvemos con más información. Hasta luego.